Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree en él ya está condenado. Por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Hoy celebramos, hermanos, una de las solemnidades más bonitas de la Iglesia y a lo mejor más difíciles de entender. Celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Dicen que una vez un obispo fue a una iglesia a realizar las confirmaciones. Entonces había varios jovencitos confirmándose. Entonces el obispo les hizo la siguiente pregunta. ¿Quién me podría definir qué es la Santísima Trinidad? Y una niña por ahí, un poco tímida, levantó la mano y le dijo al obispo, Pues es fácil, señor obispo. La Santísima Trinidad son tres personas y un solo Dios. Pero el obispo estaba un poquito sordo y el obispo dijo, ¿Qué qué? No te entendí muy bien. Y la niña le dijo al obispo, Está bien, señor obispo. Es un misterio. Nadie lo entiende muy bien. Entonces, pues sí, la Santísima Trinidad, pues es un misterio. Más o menos lo que dice nuestra fe es de que el Dios de nuestra fe es uno en esencia y naturaleza, pero trino en personas. Esa es como la definición, digamos dogmática. Uno solo en esencia y naturaleza, pero trino en personas. Y fíjense que la Biblia también habla de la Santísima Trinidad. No encontramos bíblicamente algún texto que diga si es expresamente, explícitamente Santísima Trinidad, pero sí, por los contextos, se entiende que era una enseñanza. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. San Pablo, cuando se dirige a los Corintios, dice exactamente las palabras que el sacerdote dice cuando empieza la misa. Les dice, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Si alguna vez tienen algún amigo, ¿verdad?, de alguna otra religión no católica, digan, nosotros empezamos la misa citando Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, ¿verdad? Sí leemos la Biblia. Entonces, pero bueno, la enseñanza de la Santísima Trinidad, pues está en la Biblia, ¿verdad? Uno y tres, qué misterio, ¿verdad? Uno y tres. Dios uno y Dios trino, imagínense. Misterio inescrutable, decían los antiguos. Un verdadero enigma, un jeroglífico, un verdadero crucigrama, un rompecabezas. ¿Cómo podemos nosotros entender las matemáticas de Dios? ¿Y cuáles son las matemáticas de Dios? Uno más uno más uno es igual a uno. A ver, explíquenme las matemáticas de Dios. Decía San Bernardo, pretender conocer el misterio trinitario es una verdadera osadía. Pero los grandes teólogos, y entre ellos tenemos a Santo Tomás de Aquino, que vivió por allá por el siglo XIII, escribió un libro así muy bonito que se llamó La Suma Teológica. Y en esa Suma Teológica tenía 17 secciones que hablaban de la Santísima Trinidad. Y qué decir de San Agustín, que también vivió por allá por el siglo IV, después de nuestra era, y también escribió un librito por allá que se llamaba De la Trinidad, de Trinitate. Y donde él trataba de explicar el misterio, pero cuenta una anécdota de que una ocasión él mismo, este gran profesor y genio de la iglesia, doctor, caminaba por la playa y se encontró a un niño que estaba haciendo un pocito. Entonces se puso a observar al niño, vio que el niño iba al mar, tomaba agua y le echaba en su pocito. Regresaba al mar, tomaba agua y le echaba en su pocito. Y San Agustín se puso a pensar y dice, ¿qué niño tan ridículo? Si él cree que va a pasar el agua del mar en ese pocito, pues se la va a pasar ahí eternamente. A ver niño, ¿qué estás haciendo? Le preguntó. Y entonces el niño pues le contestó precisamente lo que él había pensado. Estoy echando, quiero pasar el agua de ese mar a mi pocito. Ay niño, ¿y tú crees que el agua de ese mar va a caber en tu pocito? ¿Y qué le contestó el niño? Y oiga maestro, ¿usted cree que la inmensidad del océano de Dios va a caber en esa cabeza que usted tiene? Y entonces se fue. Y el niño lo hizo pensar, ¿verdad? Porque los niños, los niños nos hacen pensar, ¿no es cierto? Son los verdaderos teólogos. Sí, es cierto, el misterio de Dios supera siempre nuestra mente humana. Un niño una vez estaba dibujando, ¿verdad? Y la mamá le preguntó, a ver mijito, ¿qué estás dibujando? Y el niño le contestó, mamá, estoy dibujando a Dios. Oye mijito, pero si nadie sabe cómo es Dios. Y el niño le contestó, pues ya es hora que lo sepan mamá. Después de que termine mi dibujo. La existencia de Dios es un verdadero misterio, pero estamos rodeados de misterios. Misterios naturales. Alguien me podría decir que si yo escribo un texto en mi teléfono celular, lo puede ver inmediatamente, en menos de 20 segundos, una persona que está en China. Alguien me podría explicar por dónde se va ese mensaje, si no hay ningún cable. Solamente que haya aquí un ingeniero en electrónica me lo va a explicar, nos lo va a explicar muy bien, ¿verdad? ¿Por qué los aviones que están tan pesados pueden volar? ¿Alguien lo puede explicar? Es un misterio, ¿verdad? A menos que seamos físico-matemáticos, lo podríamos explicar. ¿Por qué los barcos no se hunden? El universo es un verdadero misterio. ¿Sabían ustedes que la materia que existe en el universo es solamente el 5% del universo? Y todo lo demás no es materia. Todo lo demás es energía oscura y materia oscura. Solamente el 5%. Del universo observable es materia. El universo es un misterio. El agua, imagínense el proceso de la fotosíntesis que sube desde la raicita del árbol y se va subiendo, subiendo y llega hasta la hojita de un árbol alto. Y ahí empiezan los frutos. ¿Lo podemos explicar o es un misterio de la vida, de la física, de la ciencia? ¿Verdad? Y hay otras cosas un poquito más complicadas, que no los quiero confundir tanto. Pero, por ejemplo, el virus. El virus, decimos que no sabemos si tiene vida o si no tiene vida y qué es lo que lo puede destruir. Es un misterio, ¿verdad? Y a lo mejor nos enorgullecemos que hemos inventado ya un telescopio que va a ir a la órbita de la Tierra a más de un millón y medio de kilómetros para observar el universo. Y un, no microbio, sino un virus que ni se ve y que el jabón lo mata. Nosotros, los orgullosos seres humanos, nos hemos doblegado, ¿verdad?, ante él. Un misterio, un verdadero misterio de la vida. El cerebro, con sus cien mil millones de neuronas, ¿no es acaso un misterio? El cáncer, ¿por qué no hemos encontrado la cura contra el cáncer? ¿No acaso es un misterio? Estamos rodeados de misterios. Hay otro misterio en el campo de la ética. ¿Por qué a las personas que se portan bien muchas veces les va mal? Esa pregunta muchas veces la gente me la hace. Padre, ¿por qué será que sufren los inocentes? Y a veces a los que se dedican a hacer el mal les va bien. Ese es otro misterio que yo tampoco entiendo. ¿Qué es lo que sabemos? Una gotita. ¿Y qué es lo que no sabemos? Un océano. Pero intentamos entonces, en nuestro deseo de conocer el interior de Dios, nos adentramos al misterio de Dios. ¿Saben cuál es la definición que más, o la explicación que más me gusta de Dios? Yo digo que Dios Padre es el creador, Dios Hijo es el redentor, y Dios Espíritu Santo es el santificador. O sea, uno crea, otro redime y otro santifica. Eso es más fácil de entender, ¿verdad? Y ahí los padres pues les van a dar diferentes maneras de entender la Santísima Trinidad. Un padre decía, pues es como el agua, sólida, líquida y gaseosa. Son tres aguas, no es una sola, pero son tres estados. Es como un huevito, el cascarón, la yema y la clara. ¿Son tres huevos? No, es uno solo, pero tres realidades. El famoso trébol de San Patricio, la florecita que tiene tres pétalos. ¿Son tres flores? No, ¿verdad? Es una sola con tres ramitas, con tres pétalos. Dice Santa Teresa de Ávila, el Padre es el que habla, el Hijo es la palabra, y el Espíritu Santo es el aliento que sale de la boca de Dios. Y mi favorita es esta, Santa Teresa de Lisieux. Dice, el Padre es el amante, el Hijo es el amado, y el Espíritu Santo es el amor. El amante, el amado, y el amor. Qué bonita definición de Dios. O el yo, decía otro padre, el yo engendra al tú, y es tan fuerte el amor entre el yo y el tú, que da origen al nosotros. El yo es Dios, el tú es Cristo, y el nosotros es el Espíritu Santo. Y luego, cuando nos agarran, entramos a esa maravillosa órbita de la Santísima Trinidad, que es una órbita de comunicación, de diálogo, de comunidad y de aceptación. Yo creo que el misterio de la Santísima Trinidad hace referencia al amor, porque es alteridad, se refiere al otro. Y yo creo que, qué maravillosa manera de entender a Dios, ¿verdad? Si un musulmán, con todo el respeto que se merecen los musulmanes, pero su Dios es un Dios cósmico, abstracto, por allá, muy lejos, ¿no? Y nosotros al haber, al tener esta doctrina bonita de la Santísima Trinidad, tenemos un Dios que está muy cerquita, porque se hizo muy cerquita a nosotros, por medio de su Hijo. Así es que, pues necesitamos, diría mucha gente, Padre, es que vivimos en otro mundo, necesitamos un Dios más personalizado, un Dios más existencial. Necesitamos un Dios que se sienta más cercano al quien le podamos hablar, no un Dios así en abstracto, a quien le pueda contar mis problemas, que sienta que está cerca, que lo puedo abrazar. Necesitamos un Dios compasivo y misericordioso, más cercano a nosotros. Bueno, pues ahí está la primera lectura del Éxodo, capítulo 34, versículo del 4 al 6. En algunas ocasiones, Dios, cuando se revela a Abraham, por ejemplo, le dice, yo soy el que soy. Y Abraham se queda, ¿que qué? Porque esa definición de Dios es difícil de entender. Dios es el que es. Yo soy el que soy. De hecho, la palabra Yahweh, Yahweh, significa soy el que soy. Pero fíjense la definición que hoy Dios le da a Moisés. Porque Dios se define a sí mismo, dice en la primera lectura, yo soy el Señor, el Señor Dios, soy compasivo, clemente, paciente, misericordioso y leal. O sea, un Dios muy cercano. ¿Qué definición tan bonita? Decía por ahí un poeta, si crees en la Santísima Trinidad, no busques a Dios en las nubes, no está allá, está en la tierra. No busques a Dios en las ideas, porque no está ahí, está en la vida. No lo busques en las iglesias, es más, porque ahí no está, está en las familias, en las casas. Yo creo que Cristo nos ayudó a entender mejor el misterio de la Santísima Trinidad. Y el texto que escuchamos en el Evangelio de hoy, que está en Juan capítulo 3, versículo 16, Es el texto más citado, es el texto más conocido, es el texto más famoso de toda la historia. Aún Carlos sabe que está en Juan capítulo 3, versículo 16. Carlos, that's the most famous quote in the Bible, right? John 3, chapter 3, verse 16. ¿Quién sabe lo que está ahí? ¿Quién se acuerda? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el texto más famoso de todos los tiempos de la Biblia. 3, 16. Ese es el número de la suerte. Pero no lo usen para la lotería, ¿ok? Ese es el número de la suerte. Si alguien no sabía que Juan 3, 16 dice esa frase, se tiene que ir a confesar, cuando haya confesiones. Todavía no, ¿verdad? Lo que quiero decir que ese es el texto más famoso de todos los tiempos. Pero fíjense, ¿por qué ese texto es importante? Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que le envió, para que no siguiera siendo como un Dios abstracto. O sea, que Dios nos envió a Cristo y Cristo dijo, quien me ve a mí, ve a mi papá. Quien me ve a mí, ve a Dios. Entonces, Dios ya no es el Dios desconocido. Dios sale, fíjense qué bonito, Dios salió al encuentro de nosotros por medio de Cristo para ofrecernos su amistad y para ofrecernos su vida. Amigo, quiero estar cerca de ti. Hijo mío, quiero estar cerca de ti. Así es que nuestro Dios católico solamente se puede comprender en referencia a Cristo. Ahí está, vean a Cristo un momentito. Él fue compasivo, Dios es compasivo. Él es la foto de Dios. Él es misericordioso, Dios es misericordioso. Lo que vean en él, lo tiene Dios. Él es lento a la ira, Dios es lento a la ira. Él es rico en clemencia, Dios es rico en clemencia. Él es rico en lealtad, Dios es rico en lealtad. Nos quedó muy claro, Jesús. Muchas gracias por ayudarnos a entender mejor el misterio de Dios. Al verte a ti ya no es un misterio abstracto. Gracias, Señor Jesús. Quisiéramos abrazarte y llenarte de besos porque sabemos que nuestro Dios está muy cerquita. Alguien en alguna ocasión dijo, solo el que conoce a Dios conoce al hombre. Pero el Evangelio de San Juan dice una realidad que me parece que es mucho más profunda. Solo el que ama a su hermano conoce a Dios. Solo el que ama a su hermano conoce a Dios. En la carta de Santiago dice el apóstol, si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque cómo puede amar a quien no ve y no amar a quien sí ve. Entonces, qué gran desafío, ¿verdad? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cada quien, ¿verdad? Es un pedacito de Dios, ¿verdad? Tú eres un pedacito de Dios. Lourdes es un pedacito de Dios. Imelde es un pedacito de Dios. Ustedes son un pedacito de Dios. Creados a imagen y semejanza. Un negrito, por su piel oscurita, es creado a imagen y semejanza de Dios. Es una maravillosa creación de Dios. Un japonesito es una maravillosa creación de Dios. Y descubrimos al Dios trinitario, lo descubrimos en el amor. Así es que saber de Dios y hablar de Dios, eso no es la fe en su totalidad. Ese es apenas el inicio. Tenemos que encontrarnos con Dios. Tenemos que encontrarnos con Dios. ¿Y dónde nos encontramos con Dios? En el encuentro con el hermano y, sobre todo, con el más vulnerable, con el que más sufre. Ahí está más presente Dios. Debemos de dialogar con Dios por medio de la oración. Cada noche, cuando yo rezo, pido por ustedes. Fíjense que cada noche yo le hablo a Dios de ustedes, de rodillas. Y cuando me pongo de pie y estoy aquí en el púlpito, le hablo a ustedes de Dios. A ustedes de Dios y a Él en mi oración de ustedes. Señor, ¿qué más les puedo decir? Me llaman y me dicen que están enfermos y que se está muriendo la persona. Yo no puedo ir. No me dejan entrar al hospital. Esta persona está triste. Esta persona está deprimida. Esta familia necesita oraciones. Esta persona necesita hablar. Esta persona está desesperada. Señor, ¿qué más puedo hacer? Dame la fortaleza para estar ahí por ellos también. Para ellos, para darles ánimos. Entender el misterio de Dios es como subir a una montaña. ¿A quién le gusta el alpinismo? Hiking. Who likes hiking? ¿A quién le gusta el alpinismo? ¿Verdad? Pues a algunos les gusta el alpinismo. Fíjense que para subir al Everest es la montaña más alta del planeta. Entonces, si alguien quiere subir al Everest necesita guías. Y esos guías se llaman los Sherpas de allá, de aquella zona. ¿Y por qué necesitan los Sherpas? Porque ellos son los expertos en el camino, en el camino difícil, ¿no? Son los expertos en los cambios de clima, cuando hay mucha nieve, etcétera. Porque si no te puedes morir. Pues nadie puede conquistar el corazón de Dios sin el Sherpa, que es el Espíritu Santo. Porque Él es como el que nos sirve de guía en nuestra ascensión al corazón del misterio de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, que ese Espíritu Santo, pues, nos ilumine el día de hoy y nos haga entender mejor el misterio de Dios. Dios, ¿es un enigma a Dios? Sí, sí es un enigma. Pero también es fuente del amor, ¿ok? No lo busques en las nubes, está en la tierra, no lo busques en las ideas, está en la vida. No lo busques en las iglesias. Está en tu casa, con tu esposa, tu esposo y tus hijos que tanto te necesitan. Y como son muy pacientes y ya me aguantaron mucho tiempo, les voy a terminar con una poesía, con un poemita que me gusta mucho. Porque los poetas son los mejores predicadores de la historia, ¿verdad? Porque nos hacen sentir bonito. Ojalá ellos predicaran cada ocho días mejor. Y este es Jaime Sabines y su poema se titula Me Encanta Dios. Y dice así, con ese voy a terminar, dice, Me Encanta Dios. Porque es un viejito magnífico que no se toma nada en serio. A él le gusta jugar y juega y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poquito segatón y bastante torpe con sus manos. Nos ha enviado a algunos tipos excepcionales como Buda, como Mahoma, como Jesucristo y también como mi tía Chofi. Para que nos digan que nos portemos bien. Pero a él eso no le preocupa mucho porque nos conoce muy bien. Él sabe que el pez grande se come al chiquito. Él sabe que la lagartija grande se come a la más pequeña. Él sabe que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte para que la vida, no tú y yo, sino la vida sea para siempre. A mí me encanta Dios. Porque fíjate, ha puesto orden en las galaxias. Distribuye bien el tránsito de las hormiguitas. Es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que había hecho. Frente al ataque de los antibióticos, creó bacterias mutantes. Yo le agregaría este pensamiento y también virus mutantes. Viejo sabio, niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar. Mueve la otra y hace los bosques. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las maravillosas nubes que son pedacitos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y manda terremotos y manda tormentas a caudales y manda vientos desatados, aguas, alevosas, castigos y desastres y plagas y epidemias. Pero eso es mentira. Es la tierra que se retuerce y se agita y crece cuando nosotros nos alejamos de Dios y cuando no cuidamos nuestro planeta. Dios está siempre de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres. El escogido de mis hijos. El más cercano de mis hermanos. La mujer más amada. El perrito y la pulga. La piedra más antigua. El pétalo más tierno. El aroma más dulce. La noche insondable. El borboteo de luz. Y un gran manantial. A mí me gusta. A mí me encanta Dios. Entonces quisiera que termináramos con esta frase. Y que la repitieran conmigo. Es la frase. A mí me encanta Dios. Digámoslo juntos. A mí me encanta Dios. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!